El hombre como creador, según García Baca. El auge que ha afectado a la técnica desde Newton hasta nuestros días ha abierto nuevos rumbos a la concepción del hombre y su relación con el mundo. Podríamos decir que la técnica ha alcanzado un lugar insospechado en la vida y el hacer rutinario del hombre. Por ello, la filosofía actual tiene un especial interés en el estudio profundo y meticuloso de la técnica haciendo patente sus ventajas, límites y peligros. Pero es imposible hablar de la técnica sin hacer referencia directa al hombre como principal protagonista en tal empresa. La creación no es algo que ha nacido con el hombre, muy al contrario, es algo que el hombre ha tenido que descubrir manipulando la naturaleza. La creación ha abierto al hombre a la trascendencia y lo ha alejado de la concepción del hombre natural, el cual se mantiene expectante ante las causas naturales. Para muchos, la ciencia y la técnica están poniendo en juego el ser del hombre, pero recordemos con García Baca que algún riesgo debía aparecer el hombre en su intento de alejarse del hombre natural. García Baca nos mantiene al tanto de que la verdadera transformación de nuestro entorno comienza cuando somos capaces de sabernos diferentes de los demás seres que nos rodean. Por tanto, el hombre, en su intento de hacerse diferente de lo que comenzó siendo, hombre natural, ha de correr un riesgo, el riesgo de jugar a ser o a no ser. Debemos aclarar que no todo lo que proviene de la ciencia y la técnica es malo. Por tanto, hemos de asumir nuestro ser en un mundo orientado por los avances científicos y técnicos. El prevenir los peligros que nos pueden o que nos puedan acarrear los avances tecnológicos no es malo, pero hemos de tener en cuenta que este es el rumbo que el hombre ha decidido tomar desde hace algunos siglos. De manera que no hemos de ser pesimistas e intentemos, en fe de la creatividad humana, dar un voto de confianza a la técnica actual. La técnica en sí no es mala. Mala pueden ser las intenciones del hombre. Pero son riesgos que padece la humanidad y que no son ajenos a otras áreas de la vida humana, como la moral, la religión, el arte, etc. Si alguna definición cabe de tecnología es la de organización social de la transformación creativa de la naturaleza. Uno de los filósofos contemporáneos que ha dejado entrever una cierta confianza por la ciencia y la técnica actual es Juan David García Baca. Podríamos decir que la influencia de Ortega y Gasset se hace notar cuando García Baca hace referencia a la técnica, ya que se decanta por un elogio de la técnica que para algunos puede parecer un tanto exagerado. A pesar de que la influencia de Heidegger repercute en su desarrollo filosófico e incluso alguna vez escribe manteniéndonos al tanto de los peligros de la técnica, esto no evitará que evolucione de la mano de Ortega por caminos más optimistas que le llevan a elogiar a la técnica. Claro está por su proceso transformador de la naturaleza y del ser del hombre. No se alejará de afirmaciones como es pues la técnica, la reacción enérgica contra la naturaleza o circunstancia que lleva a crear entre ésta y el hombre una nueva naturaleza puesta sobre aquella, una sobrenaturaleza. O un hombre sin técnica, es decir, sin reacción, no es un hombre. De manera que tanto Ortega y Gasset como García Baca se desenvuelven en una perspectiva más optimista que Heidegger. No parece a pesar de lo que fue en su momento la influencia de Heidegger que su visión última de la técnica sea cercana a la de Heidegger. Al contrario, se aleja de esa mentalidad negativa y catastrófica. García Baca, filóxopo del exilio español, desarrolló su actividad filosófica en España y América Latina, especialmente en los países de Ecuador, México y Venezuela. En su desarrollo filosófico destaca, entre otros temas, el planteamiento del hombre como creador desde el elemento constitutivo de transformación que es la técnica. Para García Baca, el hombre moderno no se conforma con lo que le ofrece la naturaleza, sino que es capaz de retarla y transformar sus componentes en productos útiles para su desenvolvimiento. El hombre moderno no se contenta con ser criatura, quiere hacerse distinto de todo, quiere ser señor de la naturaleza. De manera que el hombre primario o propiamente hombre será aquel que invente la manera de no ser criatura de nada ni de nadie, muestre con obras, con práctica, que se ha hecho diverso de todo, o incluso de eso suyo previo e inmediato, ser señor de lo natural. El poder que le otorga saberse distinto de los demás seres y el apercibirse como ser pensante, le han dado al hombre un poder inimaginable cuando apenas se movía por cavernas e intentaba huir de los grandes depredadores. El dominio de la naturaleza es el propósito del hombre, ya que busca transformar el mundo y hacerlo humano. Al dominar la naturaleza se le supera, o se la supera, y cuando está superada, es decir, transformada, el mundo es humanizado. ¿Y cuándo comienza esto? Cuando el hombre es capaz de inventar distintos modos de ser y cuando logra hacer del mundo un hogar artificial, es decir, transustanciar lo natural en artificial. El hombre va en camino de perfeccionar la naturaleza y la técnica, ya que es su herramienta. Ella tiene por fin y final llevar a cabo, terminar lo que la naturaleza dejó imperfecto. La técnica tiene por final y por fin lo natural. Partiendo de estos presupuestos, el hombre para García Baca está movido por unas ansias de sobrenaturalizarse, lo que indica que la naturaleza no es para el hombre ni finita ni infinita, sino transfinita, es decir, impulso constante para trascender sus límites. Téngase en cuenta que el concepto de transfinito, tomado de las ciencias formales como las matemáticas, será fundamental en el desarrollo filosófico de García Baca, el cual será aplicado en diferentes niveles. Además, el concepto de transfinitud es central en la concepción del límite de García Baca. También se ha de tener en cuenta que las aplicaciones del concepto de transfinito serán referidas normalmente en varias realidades, en especial a dos que son la concepción del hombre y la concepción de la filosofía. La filosofía es la actividad que supone la consideración del límite y que busca por todos los medios superarla. La filosofía es la misma actividad de la transfinitud, del mismo modo que el hombre es el transfinito por excelencia.